Nosotros esperamos que esos analistas o pseudoanalistas se equivoquen. Efectivamente, pues hay un crecimiento, eso no lo podemos esconder en el cuanto al número de casos de COVID. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, de la variante óvnica, aunque se transmite con mayor rapidez o mayor facilidad. Hay toda una estrategia del gobierno federal, que está presente hoy la secretaria del Trabajo. Ayer el director mexicano del Instituto de Seguro Social presentó el programa para, en el caso de las incapacidades laborales, mantener facilidad de acceso a esa tramitología. El sector empresarial incluso está colaborando y está siendo partícipe de este esfuerzo. Y nosotros creemos que, a pesar del aumento de casos de la pandemia, la actividad económica se va a mantener y que no va a haber desaceleración económica. Afortunadamente, esta variante, hasta ahora la constante, es que es muy poco el aumento porcentual en cuanto a números de hospitalizados. Y afortunadamente se reduce la mortalidad o la letalidad con este virus. Hay estados, por ejemplo, en los reportes diarios, que han tenido desde hace ya varios días sus defunciones en cero y se mantiene una estabilidad afortunadamente en cuanto al número de defunciones.